Hola, muy buenos días. Amigos de práctica test, Anthony por acá. Nos encontramos el día de hoy para seguir analizando el libro del nuevo conductor. El día de hoy, dieciocho de julio, vamos a revisar el tema de la tema número cinco, que corresponde al el individuo en el tránsito. Es un tema muy importante, en este tema nos centraremos la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Veremos aquellos factores que inciden también negativamente en la capacidad del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, vamos a identificar los efectos que entre otros produce la fatiga, la somnolencia, el estrés, o el alcohol en el organismo del conductor. Buenos días ahí a todas las personas que están saludando en el chat. tenemos que saber nosotros que la conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Obviamente conducir un vehículo requiere de toda nuestra concentración, ¿cierto? Y acá dice, hace como signo de pregunta, ¿por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas. Aunque puede sonar exagerado, por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Por ello, los conocimientos que se entregan aquí serán fundamentales. nosotros muchas veces olvidamos, por lo que dice aquí, nuestras capacidades, ¿cierto? Que son limitadas, no son infinitas nuestras capacidades. Muchas veces las personas piensan que pueden conducir a grandes velocidades, que pueden estar mirando el celular, que pueden estar fumando, que pueden estar haciendo quizás otras cosas al momento de conducir, y olvidan que la conducción requiere nuestra total concentración. Las estadísticas, por ejemplo, señalan que los conductores principiantes tienen diez veces más siniestros que los experimentados. Esto más que nada es porque los conductores experimentados ya tienen mucho más mecanizados los movimientos, mucho más mecanizados los los movimientos para conducir, ¿ya? Y también dicen que al menos una vez en la vida las personas se verán involucradas en algún siniestro con víctimas. Ya no, esto se pueden ver, obviamente, involucradas como conductor, como peatón, etcétera. Dice acá que las percepciones visuales deben originar decisiones seguras. Por ejemplo, para adelantar un vehículo es necesario que nuestro cerebro juzgue la longitud de la distancia de adelantamiento y si el espacio disponible es adecuado. Ya debemos tener buen sentido común, buen juicio y responsabilidad. En muchos casos son factores decisivos, pues las reglas no necesariamente determinan cómo resolver diversas situaciones y cómo autorar los otros conductores y usuarios en las vías. Por ejemplo, siguiendo con el siguiendo con lo del adelantamiento, puede haber un lugar donde está habilitado para adelantar, pero tengo que yo juzgar si es que se dan las condiciones en ese momento para realizar el adelantamiento o no. ¿Ya? Y la responsabilidad forma cultura de tránsito. Como usted asume su rol de conductor, con muchos conductores irresponsables el tránsito se vuelve más violento y peligroso. Y aquí nos hace una pregunta, dice, ¿están capacitadas las personas para responder a las exigencias del tránsito? Y aquí nos ponen un ejemplo de un conductor que se desplaza por una vía rural, ¿cierto? Con visibilidad reducida, debido a que está nublado y oscureciendo, el camino parece, o en una cuesta, el conductor maneja una velocidad de noventa, piensa que viene una curva a la izquierda, entonces decide cambiar la radio, al volver su mirada al camino, sorprendido por la curva con una curva a la derecha que lo obliga a maniobrar de forma brusca, el pavimento está seco y tiene una buena fricción, en el mismo instante suelta el pedal del acelerador, también dice que se le atraviesa un ciclista, ¿cierto? Por acá, nombra que viene un, que ve un vehículo con un solo foco, piensa que es una moto, pero al final es un vehículo con una foto, con un foco malo, ¿ya? Entonces al final todo este ejemplo nos hace pensar, estamos capacitados para para nosotros responder a todas esas exigencias que nos da el tránsito, ¿cierto? Eso tenemos que pensar, ¿ya? Y basándose en esto, vamos a hablar de las perspectivas. Por ejemplo, tenemos la perspectiva lineal. Las líneas convergentes parecen ubicarse más lejos del ojo en su parte más estrecha, como grafica la figura A. Es decir, que el punto donde se acercan, proyectan o unen las líneas, está más lejos de lo que realmente está. Eso es lo que creemos creemos nosotros, ¿cierto? Por esta perspectiva, pero al final está mucho más cerca, ¿cierto? ¿En qué puede variar? Por ejemplo, en nuestra decisión de realizar un viraje a la izquierda, por así decirlo. Yo pienso que este vehículo que viene acá, donde se juntan están líneas, puede estar mucho más lejos de lo que realmente está. Entonces esto puede afectar en una decisión que puedo tomar yo, como por ejemplo, realizar un adelantamiento, virar a la izquierda, etcétera. En el ejemplo, en el ejemplo, el conductor interpretó mal el terreno, esperando una curva hacia el lado contrario. Además, confundió el auto con una motocicleta. También tenemos otro tipo de perspectiva, que es el tamaño relativo, ¿ya? Si hay objetos iguales, parecen de forma de diferente tamaño. Pues creemos que el objeto que parece más pequeño se encuentra a mayor distancia. Ya esto lo podemos ver, por ejemplo, con cerros, con vehículos, con los mismos postes, árboles que vamos viendo siempre el que está, el que se ve más pequeño, se encuentra a mayor distancia, pero al final son todos del mismo tamaño. Y tenemos la densidad de pauta también, que creemos que los objetos que están más juntos, ya más amontonados, se encuentran más lejos de lo que realmente está. También lo podemos ver con los postes, ¿cierto?, que vamos viendo en el camino. Y habla de sobrecubrimiento, cuando un objeto cubre a otro, parece más cercano para el ojo, como figura la gráfica D. ¿Ya por qué es importante saber esto? Porque muchas ocasiones al conducir no contaremos con los indicios necesarios en la vía, o serán confusos, incluso no estarán. Ya eso tenemos que tenerlo claro. No siempre va a estar todo señalizado, muchas veces por el mismo eje de la calzada, no va a estar, no va a estar demarcado. Ya, pero tenemos que saber que si nosotros vamos a enfrentar una curva, no podemos realizar un adelantamiento, ¿cierto?, o en un cambio derrazante, en una cima. En la conducción se requieren reacciones muy diversas y complejas, para las cuales es necesario interpretar de forma correcta y rápida muchas impresiones. Quienes tienen la respuesta más rápida son los conductores entre 35 y 50 años, según lo que dice la estadística, muchos de ellos considerados expertos, especialmente aquellos con mucha experiencia, buena educación vial y sana convivencia en las vías. Y esto es muy importante, la capacidad visual. Ver correctamente en diversas situaciones, al conducir es muy complejo, de noche con lluvia, o días con el sol muy fuerte de frente, ¿cierto? Hasta factores que parecen simples como los vidrios limpios, influyen en nuestra capacidad visual. En el ejemplo, nuestro conductor se sorprendió a ver un ciclista solo a metros más adelante. Adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. Tenemos, por ejemplo, la ceguera real temporal, que puede producirse al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de otros vehículos. Ya, por ejemplo, cuando nos encontramos con un vehículo que viene de frente y no baja las luces altas, no baja las luces, puede producirnos ceguera temporal. Ya, también conducir en un túnel. Después, por ejemplo, al salir del túnel, nos podemos encontrar con el sol muy de frente. El sol, el, el ojo se acostumbra a la oscuridad del túnel, y al salir de, de golpe al día, con un sol de frente, también puede causarnos una ceguera temporal. Personas o animales en la vía. En ocasiones pueden ser muy difícil visualizar nitidamente a personas o animales. En la vía, debido a las condiciones de visibilidad, y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a cambios bruscos. Conviene saber esto, que un abrigo oscuro refleja solo el cinco por ciento de la luz, la ropa blanca el ochenta por ciento, y los materiales reflectantes entre un noventa a un noventa y ocho por ciento. Para esto tenemos que saber nosotros y conocer que existen dos tipos de visiones, que es la visión directa y la visión periférica. Ya, la visión periférica junto a la visión directa se complementan en un efecto de con penetración. Es decir, se descubren las cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Esto tienen que tenerlo claro. Por ejemplo, yo, ¿cómo descubro? Si yo tienen algo por acá por la derecha, yo descubro que algo va a aparecer, ¿ya? Yo descubro que algo va a aparecer por aquí por mi derecha, pero eso lo hago con la visión periférica. Pero una vez que yo lo miro directamente, sé que es, sé que es un peatón, sé que es un vehículo, sé que es un ciclista. Entonces yo descubro con la visión periférica y reconozco ya directamente con la visión directa. La visión periférica entrega un campo visual de ciento ochenta grados y los conductores experimentados utilizan mucho más que su visión periférica que los inexpertos. Ya los conductores inexpertos centran más su vista en puntos fijos, que eso vendría siendo la visión directa como aparece aquí en la imagen. La visión directa sería que era amarilla, por ejemplo, yo fijo mi vista en un punto fijo que puede ser un vehículo, un peatón, un ciclista, etcétera, y la visión directa, veo el campo visual a ciento ochenta grados. Dice, procesamiento limitado de información, las estimaciones erróneas producto de la capacidad del cerebro para procesar información provocan que los conductores no puedan estimar de forma adecuada la velocidad, sus propias respuestas, y el funcionamiento del vehículo ante situaciones complejas. Por ejemplo, para mí es muy difícil saber o calcular la velocidad en la cual viene el vehículo que viene del frente, el sentido contrario. Ya eso, es súper difícil saberlo con exactitud. También tenemos el efecto de visión túnel, que al aumentar la velocidad, el campo visual va disminuyendo, pues al ir más rápido, usted fija mucho más su visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa, en desmedro de la visión periférica. La visión de túnel también aparecerá en situaciones de estrés. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor velocidad mi campo visual se va encogiendo. ¿Ya? Por ejemplo, a treinta y cinco kilómetros por hora yo voy a ver el cien por ciento de mi campo visual desde la letra D hasta la letra D. A sesenta y cinco se encoge a setenta por ciento, es decir, de la letra C a la letra C. A cien kilómetros por hora yo solamente voy a ver el cuarenta y dos por ciento de B a B y ya ciento treinta kilómetros por hora mi campo visual se encoge al treinta por ciento. Solo la letra A. Y esto ya sería ya sería el efecto de la visión túnel. Y lo que les comentaba hace un rato que hablaba de la velocidad de los vehículos en sentido contrario. Muchas investigaciones indican que es muy complejo calcular la velocidad de los vehículos que circulan en sentido contrario a usted. Incluso, puede ser subjetivo. Ejemplo, usted conduce a noventa kilómetros por hora. El vehículo, un vehículo viene en sentido contrario y este va a cien kilómetros por hora. El punto real del cruce, de paréntesis PR, que es el rojo, se hallará más cerca de usted que el estimado. ¿Cuál sería el punto estimado? El el celeste. O sea, yo estimo que el punto de cruce va a ser acá, justo al medio de ambos. Pero como el vehículo viene un poco más rápido que yo, el punto real va a ser mucho antes del que yo estoy estimando. ¿Ya? Esto es muy difícil calcularlo. El cerebro toma atajos. Entonces, yo veo el vehículo, el cerebro directamente dice que el punto de cruce va a ser el centro, el centro de ambos. Pero el punto real será mucho antes. ¿Ya? Será mucho antes como indica acá la imagen. aparte que las velocidades se suman. Ya por ejemplo, acá nosotros nos estamos acercando a ciento noventa kilómetros por hora. Si el cerebro lograra realizar estos cálculos, se evitarían una gran cantidad de siniestros. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Ya, por ejemplo, la madurez. Por eso es necesario haber cumplido dieciocho años para poder optar a la licencia de conducir. En ocasiones, obviamente, en excepciones, se puede optar a la licencia con diecisiete años, pero con ciertas restricciones. ¿Por qué la sociedad considera que a esta edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir? Tomando en cuenta que, en muchos casos, la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente, la realidad avala avalada avalada por datos demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Principales factores que implican la alta sinestabilidad de los conductores jóvenes. Excesiva necesidad de auto filmación. Capacidad de conducción sobrevalorada. Sobrevaloramos nuestras capacidades, ¿cierto? Comportamiento exhibicionista en grupo, asumir riesgos al conducir, influencia de la publicidad, ya, y cinco factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro, actitud frente al tránsito, atribuciones sobre el comportamiento, experiencia en la conducción, nivel de control, y baja percepción del riesgo. Y es súper importante la adaptación a la realidad. Ya una gran cantidad de conductores demuestran no tener madurez suficiente para conducir, por ejemplo, a limitar famosos o personajes ficticios de películas e incluso de videojuegos. Realizando arriesgadas maniobras involucrando a todos los ocupantes de las vías poniendo en riesgo su vida. Ya sabemos que la conducción real es muy distinta a lo que nosotros podemos ver en la televisión, ¿cierto? En películas, todo eso es ficción, no es no es lo que pasa en realidad, ¿cierto? Entonces tenemos que separar eso, ya, sobre todo los conductores inmaduros, ¿cierto? Son los que muchas veces piensan que esto es lo normal, lo que ven en la televisión es lo normal. La identidad clara, tener una identidad clara, también saber quién soy, qué principios y valores tengo, qué es lo que quiero y cuáles son mis limitaciones. El conocimiento de sí mismo, ya identificar los propios conocimientos, habilidades y actitudes que ha desarrollado en su vida y que pueden ser indispensables para asumir una responsabilidad tan grande y compleja como conducir un vehículo. El autocontrol también es muy importante responder de buena forma a las situaciones de riesgo y especialmente ante conductores violentos. La responsabilidad también se basa en la madurez y consiste en cumplir las propias obligaciones y tener claridad de los derechos. Y el desarrollo de la moral, ya la ética y la moral nos ayuda como sociedad a determinar qué consideramos bueno y que creemos que es malo o incorrecto para nosotros y el resto. Dice, ahí me pregunta Paula, profe, las las personas de diecisiete años necesitan permiso de los padres y el acompañante por más de cinco años con licencia vigente, pero es necesario que realice el curso y lo apruebe. Es que me salió como pregunta. Sí, una persona, un joven de diecisiete años, tiene para poder optar a la licencia de conducir por obligación, tiene que haber realizado y aprobado un curso en una escuela de conductores, obviamente una escuela certificada, ya le debe dar un certificado, que diga que aprobó el el curso de conducir, más la autorización notarial de los padres o apoderados. Esa sería la los requisitos que le van a solicitar en la municipalidad para optar a la licencia de conducir. Y tiene los estos restricciones, cierto, que debe ir acompañado con un adulto que posea una licencia de conducir por más de cinco años. Y tiene que ir sentado al lado de él. Tiene que ir siempre sentado en el asiento delantero. Hasta que obviamente esta persona cumpla los dieciocho años y ahí estas restricciones se se borran automáticamente. Entonces dice, ¿Qué conductas que implican riesgos? Por ejemplo, la impulsividad, actuar sin pensar, sobre todo sin tomar en cuenta las consecuencias que cada de cada decisión y acción al conducir. No asumir la culpa. Algunas personas culpan o critican constantemente a otros sin tomar en cuenta el propio accionar. Utilizan múltiples excusas para no asumir la responsabilidad de sus actos. Este tipo de actitudes genera irritación y enojo en los conductores fomentando situaciones violentas de riego. Antonia pregunta, ¿Cada cuánto se saca la licencia de conducir? La licencia de conducir se saca o se obtiene una sola vez. Ya, la clase B, por ejemplo, una sola vez. Después se va renovando, después uno tiene controles médicos y psicotécnicos. Cada seis años. También puede ser cada menos según la evaluación médica que tenga el día que obtuvo su licencia de conducir. Ya, si el médico dice que lo tiene que controlar cada cuatro años, tiene que ir cada cuatro años. Pero eso lo evalúa el médico según, obviamente, lo que él diga. Puede ser, por ejemplo, por temas de vista, puede quizás darle un poquito menos tiempo para el siguiente control. Ya, pero se saca la licencia, se obtiene una sola vez, después tenemos controles. Ya, entonces acá vamos a hablar uno de los temas más importantes de este módulo, que es el alcohol, ya, que es lo que señala la ley sobre tomar y manejar. En el dos mil doce se promulgó la ley tolerancia cero, ya que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Además de aumentar las multas asociadas a dicha falta. Ya, eso es lo que vino a ser la ley tolerancia cero, vino a disminuir los niveles de alcohol en la sangre permitidos para conducir, ya, y definió también la conducción bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad, ya, y individualizó estos dos estados etílicos, bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. ¿Qué es estar bajo la influencia del alcohol? Cuando presentamos una cantidad de alcohol en la sangre de cero treinta y un gramos por mil de alcohol en la sangre hasta cero setenta y nueve gramos. Ya, esto tienen que aprendérselo sí o sí. Bajo la influencia del alcohol desde cero treinta y uno a cero setenta y nueve gramos por mil de alcohol en sangre. Y el siguiente estado etílico que sería el estado de ebriedad, que es el estado más grave, por así decirlo, es desde cero ocho hacia adelante, por mil de alcohol en la sangre. La conducción bajo la influencia del alcohol es sancionada con multas y suspensión de licencia del conductor. Y la conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas es sancionada con multas, cancelación de licencia y presidio. Todas estas sanciones aumentan en casos de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro en el que resulten daños, personas fallecidas o con lesiones. Y acá tenemos el recuadro, ¿cierto?, que nos indica cuáles serían las sanciones en este caso. Por ejemplo, desde cero treinta y uno a cero setenta y nueve, que esto indica estar, conducir bajo la influencia del alcohol, si no hay daños ni lesiones y es primera vez, tiene una suspensión de licencia de tres meses. En el mismo estado, ya desde cero treinta y uno a cero setenta y nueve, bajo la influencia del alcohol, pero con resultado de lesiones gravísimas o muertes, si es primera vez, suspensión de licencia de tres hasta cinco años. Ya en estado de ebriedad, desde cero ocho en adelante, sin daño ni lesiones, primera vez, dos años de suspensión de licencia, estando en el mismo estado de ebriedad, ¿cierto?, sin daño ni lesiones, segunda vez, cinco años. En estado de ebriedad, sin daño, sin lesiones, tercera vez, reincidente, tercera vez, ya puede tener la cancelación, puede ser sancionado con la cancelación de la licencia. Y en este mismo estado de ebriedad, ¿cierto?, ya habiendo lesiones gravísimas o muertes, la primera vez ya puede ser inhabilitado de por vida para conducir. ¿Cuál es la diferencia de cancelación y inhabilidad de por vida? Que la cancelación, después de doce años, puede apelar para que se revoque esta medida, puede volver a recuperar su licencia de conducir después de doce años. Ya, obviamente, un juez tiene que indicar esto. Ya con la inhabilidad de por vida, no puede volver a manejar jamás. Y después, ya dos años después, en dos mil catorce, apareció la ley Emilia. Ya, la ley Emilia. Promulgada en dos mil catorce, sanciona ya con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad, ojo, la ley Emilia solamente actúa en conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol, que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Además, ya se consideran delitos calificados la reincidencia, ya, o sea, que lo piden en otra ocasión, la reincidencia es un delito calificado, la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida para ello. Esto ya es considerado delito. O si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros de carga o de para el transporte de pasajeros o de carga en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un un conductor profesional ya cumpliendo sus funciones, por ejemplo, trabajando, eh, sea sorprendido en estado de ebriedad y obviamente cometa este este delito. Y eso ya sería un delito calificado. También se considera como delito la negación de prueba de la detección del alcohol. Si el conductor que participa en un siniestro se niega injustificadamente a realizarse las pruebas de detención del alcohol, la prueba respiratoria, o la otra prueba científica, será sancionado con suspensión de licencias, multas, y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de las consecuencias del siniestro. Y aquí está el mismo cuadro que estaba arriba, ¿cierto? Hablando de la bajo la influencia del alcohol, sin daño ni lesiones, primera vez tres meses, ya habiendo lesiones gravísimas o muerte, desde tres a cinco años, en estado de debilidad, sin daños ni lesiones, primera vez dos años, segunda vez cinco años, la tercera puede ya haber la cancelación de la licencia, y ya con lesiones gravísimas o muerte, por primera vez ya puede quedar inhabilitado de por vida para conducir. Y ahí dice que la cancelación por provocar un siniestro vial, en estado de verdad, sin causar daños ni lesiones residentes por tercera vez, corresponde a un plazo de doce años, tiempo después, el cual un juez podrá alzar la medida, lo que le comentaba hace un rato, que estableció como delito la ley Emilia, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de debilidad, negarse a realizar el alcotés o la alcoholemia, y fugarse del accidente también. Ya si yo me fugo del accidente, me presumo como culpable inmediatamente. ¿Por qué? Porque me voy a estar negando a realizar el alcotés o la alcoholemia, ¿cierto? Y eso es considerado ya un delito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en casos de siniestro vial? Siempre debemos detenernos, prestar la ayuda al que fuese posible afectado, y dar cuenta a las autoridades del hecho. De no cumplir esta obligación, el conductor comete delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol, y aunque no haya tenido la culpa, siempre tenemos que detener la marcha, prestar ayuda, y dar cuenta a las autoridades. Y aquí hablamos un poco de las penas de cárcel que conlleva la ley Emilia. Por ejemplo, dice, siempre la ley, como les decía hace un rato, las penas aplican para conductores que ocasionan accidentes solamente en estado de ebriedad. No, aquí en ley Emilia nos habla de bajo la influencia del alcohol, solamente en estado de ebriedad. Si una persona es sorprendida bajo la influencia del alcohol, solamente va a actuar la ley tolerancia cero. ¿Verdad? Pero en estado de ebriedad, dijimos que era con lesiones gravísimas, delito calificado no aplica, ya si, por ejemplo, no es un conductor profesional o no no conduce con la licencia cancelada o inhabilitada. Obviamente, si usted conduce con la licencia cancelada o inhabilitada, o es un conductor profesional o de reincidencia, es delito calificado. Recuerden que solamente el conductor profesional es estando en ejercicio de sus funciones. Les voy a poner un ejemplo, un conductor que maneja un camión, está trabajando, está transportando carga, y lo he sorprendido bajo, en estado de ebriedad, en un alguna, algún en siniestro, eso sería ya un delito calificado, lo mismo que un conductor de pasajero, ya de una van, de una micro, de un colectivo. Dijimos que tiene cárcel de efectiva de al menos un año, y puede llegar de tres años y un día hasta cinco años, ya ocasionando la muerte. Al menos un año de cárcel efectiva también, pero puede llegar, si no es conductor profesional y no es un delito calificado, de tres años y un día, diez años, y si es un delito calificado, de cinco años y un día, hasta diez años de cárcel efectiva en este caso. Importante, cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito, por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, y porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. ¿Y cuáles serían los efectos del alcohol en el organismo? El principal efecto es en el cerebro, principalmente afectando la atención, procesamiento de información, y la percepción. Con muy pequeñas dosis de alcohol, la capacidad de reacción y coordinación se ven afectadas, y pueden producir resultados catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aun cuando han bebido. El estado de ánimo también es perturbado por la presencia de alcohol en el organismo, esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. ¿Qué se ve entonces acá afectada? Nuestra capacidad de reacción. Y la reducción de la visión, dice cuando una persona bebe puede notar una reducción de visión, pues su visión directa puede funcionar, sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Esto es súper importante, tienen que tenerlo ustedes súper claro, que la única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si vamos a conducir, tenemos que evitar el consumo de alcohol, y si finalmente consumimos alcohol, no podemos conducir. Hay que buscar otra forma o otra alternativa para transportarse. ¿Y cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Ya nosotros tenemos la alcoholemia, que consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que presenta una persona que ha bebido, y la prueba espirométrica, que es otro método que usan para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especializados con este fin por carabineros. Ya la prueba de aire. Factores de variación de alcohol en la sangre, ya porque varía el alcohol, obviamente por la cantidad de alcohol consumida, la masa corporal, y menos peso, mayor tasa de alcohol en la sangre. O sea, según la masa corporal, mi peso va a variar también. La gente que pesa más, obviamente, dos personas que consuman quizás la misma cantidad de alcohol, si una pesa 50 kilos, la otra 90, el de 50 kilos va a presentar mayor cantidad de alcohol en la sangre. El sexo también dice que con la misma cantidad de alcohol ingerida, y mismo peso, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. Y obviamente la duración de la ingesta. Al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia será superior como muestra el gráfico. Si yo, por ejemplo, consumo, no sé, cinco combinados, va a ser muy distinto que yo estos cinco combinados me los tome en tres horas, que me los tome, por ejemplo, en diez horas durante toda la noche. Ya voy a llegar a una meseta, como dice acá, mucho más alta en menor cantidad de tiempo. En cambio, si yo lo consumo en más horas, va a ir bajando también la curva. Y como dice acá, por ejemplo, para llegar a una alcoholemia o a un nivel de alcohol en la sangre cero, tienen que pasar muchas horas, imagínense, aquí a las diecinueve horas recién llega a cero, ya diecinueve diecinueve horas. Detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los cinco minutos de la ingesta. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, las duchas o el ejercicio físico solo transforman a una persona borracha, adormecida, en una persona borracha despierta. Dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido también obviamente reduce el alcohol en la sangre. Y las edades también los mayores de sesenta y cinco y menores de dieciocho son el grupo que percibe más frecuente los más frecuentemente los efectos del alcohol. Los conductores menores de edad están en un mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol. Pues aún no han alcanzado, no han automatizado muchos movimientos, no han mecanizado los movimientos. Riesgo de sufrir siniestros con alcoholemia. Una alcoholemia entre 0,3 al 0,5 duplica el riesgo de que no hubiese bebido nada. Y una alcoholemia entre 0,5 a 0,8 el riesgo es cinco veces más que si no hubiese bebido. Nicole lo que me pregunta acá dice que después de cinco minutos ya se ya obviamente el alcohol se detecta en la sangre. Esto va a depender también de la cantidad de alcohol ya y el tiempo obviamente. Esto va a depender netamente del tiempo en el que nosotros ingeramos con la cantidad máxima de alcohol. A ver, me pregunta, profe, ¿cuánto es la mayor concentración? ¿Cuánto tarda? Es una pregunta. Sí, si recuerdo esa pregunta, creo que es media hora. Creo que es media hora después de haber comenzado a beber. ¿Un punto más alto? Sí. Claro, porque el alcohol se detecta en la sangre los cinco minutos en la sangre. El punto más alto es después de media hora. Ya se detecta después de cinco minutos en la sangre, pero dice que el punto más alto llega después de media hora de comenzar la 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 ingesta de alcohol. Claro, hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar su máximo los efectos del consumo de alcohol? En promedio cerca de treinta a noventa minutos después de haber consumido las bebidas alcohólicas. Ya esa es la respuesta correcta en ese caso. Igual va a depender de de todos los factores que hemos estado hablando, como por ejemplo el consumo de alimentos, por ejemplo la masa corporal, pero se dice que es de treinta a noventa minutos. ¿Ya? Todo esto depende de todos los factores que hemos estado hablando, la masa corporal, por ejemplo el alimento ingerido, el sexo, la edad, muchas cosas, pero la respuesta correcta en ese caso sería entre treinta a noventa minutos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar un poco de las drogas y estupefacientes, que al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues nos pone en grave riesgo. Ya la mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades necesarias en la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Ya aquí va a hablar un poco de las drogas más consumidas en la actualidad, que dice que son las, que es la marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas y alucinógenos. Ya dice que la marihuana es un depresor alucinógeno, no estimulante, rápida aparición de efectos, variación de ellos según dosis, tipo de marihuana y el estado físico anímico del individuo. ¿Cuál serían las consecuencias de su consumo? Alteración de la percepción del entorno, alteración de la percepción del tiempo, espacio y velocidad, disminución y pérdida de concentración, disminución de la capacidad de reacción, por ende, mayor será la distancia de detención y aparición de fuertes somnolencias. Y la cocaína dice que es un estimulante y que sus principales efectos son un comportamiento competitivo y agresivo, impulsividad que provoca cometer grandes errores al volante, sobreestimación de capacidades, alteración de la percepción del entorno y la disminución de la capacidad de concentración. Y hay según este recuadro que aparece acá, dice que las drogas, por ejemplo, la marihuana, nos generan todos estos efectos negativos y hay una una X que no está marcada que dice que es la impulsividad. Quizás la marihuana no nos va a ser más impulsivos, la diferencia de la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Pero si nos vamos un poquito más abajo, por ejemplo, dice que la marihuana entre estas drogas sería la que más va a aumentar el tiempo de reacción, o sea, la que más nos va a perjudicar nuestra capacidad de reacción. Entonces, esto quiere decir que al final todas las drogas, de una o de otra forma, van a tener efectos negativos en la conducción. Ya quizás unas de una manera, otras quizás no tanto así, pero van a tener efectos negativos sí o sí. Enfermedades y fármacos. ¿Ya? Dice acá, las anfetaminas son drogas que aumentan el estado de vigilia, sus efectos son exceso de actividad y buen humor, sus efectos adversos son irritación y falta de concentración. También tenemos agentes somníferos, son somníferos que reducen el estado de vigilia, sus efectos son sensación de relajo, amodorramiento, en tratamientos de largo plazo producen apatía e inconsciencia. Riesgos de enfermedades y medicamentos en la conducción. Por una gran parte de la sociedad es claro el riesgo de conducir bajo los efectos de drogas, sin embargo, se desconocen los peligros de la conducción bajo los efectos de una gran cantidad de medicamentos, sumado a las posibles enfermedades de los conductores. ¿Cuáles serían patologías riesgosas para la conducción? Enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. ¿Qué enfermedades pueden afectar la conducción? Las enfermedades cardíacas, por ejemplo, tendríamos la hipertensión arterial, arritmia, anginia de pecho, infarto y suficiencia cardíaca. Enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, gripe, resfriado común, asma, bronquitis crónica, apnea obstructiva del sueño. Y también tenemos las enfermedades neurológicas y trastornos mentales como la demencia, de paréntesis Alzheimer, nos dice ahí, epilepsia, depresión y trastornos de ansiedad. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Primero que nada tenemos que conocer bien nuestra enfermedad, teniendo muy claro los efectos de los medicamentos, del tratamiento de nuestra enfermedad, ¿cierto? Reconociendo los síntomas de una crisis, tenemos que reconocer inmediatamente los síntomas de una crisis para tomar obviamente medidas sobre ello, no conducir durante una crisis o fase fase compleja, siguiendo todas las instrucciones médicas y no bebiendo alcohol mientras tomamos medicamento. Ya recuerden que el alcohol más los medicamentos pueden agravar obviamente en este caso el el tema, los síntomas. Ya y vamos a hablar un poco de las alergias respiratorias. ¿Cuáles serían los síntomas? Ojos llorosos, que son borrosas, estornudos contantes, fatigas y dolores de cabeza. Está comprobado que los síntomas pueden producir errores al manejar, además de las medicaciones propias para el tratamiento de las alergias que provocan somnolencia. Consejos para conductores alérgicos. No abra las ventanas durante la conducción. Controlar el uso del aire acondicionado. Mantener limpias los conductos de ventilación. Tratar de no realizar viajes demasiado largos. Usar lentes de sol. Intentar no conducir al amanecer o por zonas húmedas y no automedicarse, sino seguir todas las instrucciones de su médico tratante. Y ahora vamos a hablar un poco del estrés al volante. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. Una cuota positiva de estrés en personas con autoconocimiento puede aportar a solucionar problemas. Sin embargo, lo más común es que la energía psíquica se transforme en angustia, empeorando la solución del problema. Un conductor con un alto grado negativo de estrés puede tener reacciones impulsivas y una reacción negativa del estrés es rendirse, es decir, no perseverar en la solución de problemas desarrollando una sensación de fracaso. También tenemos la depresión, cierto, que es una alteración del estado de ánimo que tiene como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. Una persona con depresión puede tener ideas suicidas e intentar concretarlas en las vías. La depresión influye en las capacidades de conducción, los cambios de estado de ánimo, falta de precaución y detección de riesgo, fuertes estados de somnolencia, alteración con facilidad, constante inseguridad al tomar medicamentos que afectan las capacidades generales. Ya mayormente las personas con depresión son medicadas con psicofármacos, ya que son, dice que son los medicamentos que son para el tratamiento de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, trastornos y de sueño. Tenemos estos tipos de psicofármacos ansiolíticos, antidepresivos, neurolépticos y antipsíquicos y psicoestimulantes. De todos estos también tienen efectos negativos para la conducción como aparece aquí. Ya por ejemplo, antidepresivos nos pueden provocar sueño, mareos, hipertensión y visión borrosa y alteraciones en la coordinación. Y también tenemos el cansancio, sueño y fatiga. Ya cansancio, sueño y fatiga son estados habituales en la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir o manejar un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía y colisiones frontales son las más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 al 30 por ciento de los siniestros de tránsito están asociados a cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque un conductor se queda totalmente dormido, sino que es solo necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. Por ejemplo, uno de los efectos del cansancio y el sueño sería la disminución de la capacidad de reacción, mayor cantidad de distracciones al volante, alteración del juicio y toma de decisiones, alteración de movilidad y empoderamiento de la coordinación motriz, aparición de micro sueños, alteración de la percepción, cambio de comportamiento. Estas serían las fases del del cansancio del sueño, por ejemplo, la falta de interés. Boca fría y seca y en las últimas etapas ya se relajan los músculos de la nuca, ya aparecen las cabeceadas, las ganas de dormir ya se tornan irresistibles. Si en alguna ocasión ustedes comienzan a sentirse demasiado cansado al ir conduciendo, mientras buscan un lugar para detenerse, asegúrense de que entre aire fresco al vehículo, al habitáculo. Tienen que entrar aire fresco, abran un poquito la ventana, para que circule el aire. No cometan el error de poner la calefacción al máximo, ¿cierto? O con mucha calefacción, eso va a empeorar incluso el estado de cansancio o el sueño. ¿Qué factores favorecen a la aparición del sueño en la conducción? La hora del día, por ejemplo, de 3 a 5 de la tarde, disculpen, de 3 a 5 de la madrugada y de las 14 a las 16 después de almuerzo, son las horas de mayor somnolencia. Recuerden este dato. ¿Cuáles serían las horas de mayor aparición de sueño? De las 3 a las 5 de la madrugada, o sea, de la mañana, y de 14 a 16, de 2 a 4. Dormir menos de lo habitual también, trabajar por turnos, sueño muy ligero, trastorno monótono, consumir sedantes y estimulantes. Bebidas estimulantes también, como el café, té y energéticas, ya después, al cesar su efecto, puede producir una fuerte somnolencia, como un efecto rebote. En el momento que tomamos, no cierto, la energética, el café, despertamos, ¿cierto? Pero después, cuando ya se termina el efecto, puede producir un efecto muy fuerte de somnolencia. Y, obviamente, sufrir de trastornos del sueño. Y acá también hablamos un poco de la fatiga. Situaciones que pueden favorecer la aparición de fatiga al volante, sobre todo en trayectos extensos, y es muy importante descansar y tomar pausas para evitar la fatiga. Circunstancias que provocan fatiga en la vía, por ejemplo, mucho tráfico, requiere mayor concentración, pavimento en mal estado, una conducción muy incómoda, no conocer el camino, porque tenemos que estar muy atentos al trayecto, conducción nocturna y con clima extremo, ¿ya? Y circunstancias que provocan fatiga por el vehículo, una mala ventilación o alta temperatura interior, ya se dice que una temperatura óptima dentro del vehículo debería ser dentro de los 23 a 24 grados, ya no más que eso, ni menos tampoco. Vehículo en mal estado que produce incomodidades, y las circunstancias que provocan fatiga por conductor, sería conducir por mucho tiempo, seguido y sin descanso, alta velocidad constante, conducir enfermo o bajo la influencia de alcohol y drogas, cambiar sus hábitos de conducción, como manejar en ciudad, cuando solo maneja en zona rural, ser un conductor novato, para todos se requiere mayor concentración, y postura inadecuada que hace más difícil la conducción. Si al conducir tiene sueño, está cansado, debe detenerse a descansar y dormir entre 20 a 30 minutos en un lugar adecuado, esto disminuirá los riesgos de siniestro. Cuando conduzca largas distancias, cada dos horas descanse 20 a 30 minutos, o cada 200 kilómetros de conducción. Este siempre atento a los síntomas de sueño y fatiga, sin duda, es mejor detenerse y descansar. Y hablamos también de los conductores con experiencia. Está comprobado que los seres humanos aprendemos durante toda la vida, pero que el aprendizaje sea efectivo, es necesario una actitud positiva. La voluntad y la necesidad de aprender. Ya hablamos del conocimiento, dice que los conocimientos necesarios para conducir en forma segura son mucho más que solo reglas de circulación. Es necesario adquirir un conocimiento experiencial, además de discutir y analizar situaciones con conductores experimentados. Ya que quiere decir esto, que yo me puedo saber todas las leyes, ¿cierto? En el libro nuevo conductor de memoria, pero si no tengo un conocimiento experiencial, ya que obviamente habla de la experiencia en la conducción, todavía me va a faltar para ser un conductor experimentado, ¿cierto? Y principiante, dice un conductor principiante que es quien comienza a conducir, aunque haya aprobado todos los requisitos con los mejores resultados, pues recién comienza a desarrollar su experiencia en situaciones reales. Tristemente, hay una alta tasa de siniestrabilidad en conductores principiantes y especialmente en hombres. Y muchas, muchas investigaciones demuestran que los conductores experimentados saben que la mejor manera de prevenir siniestros es tomar el tiempo y la tranquilidad necesaria constante para la conducción. Y eso sería el tema del día de hoy. Ya vamos, en un momentito, para que hagamos un test cortito, para corroborar lo que aprendimos entonces el día de hoy. Gracias. 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 ya. Ya. Entonces, vamos por la primera pregunta. Dice, el mayor riesgo de conducir habiendo consumido drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre las piernas, B, el cerebro y C, el corazón B dice Alexis, Nicole Sandra, Susana Paula, Solange, Evelyn Álvaro, Rodrigo, Ignacio Debbie, Carolina, dicen que es la letra B, Ingrid que actúan sobre el cerebro ¿ya? que sería la mayor cantidad o sea, sería como el mayor riesgo de conducir, habiendo consumido drogas, es porque todas ellas actúan sobre el cerebro pregunta número 2 usted se ve involucrado en un accidente en el que una persona ha resultado con lesiones leves, ¿debe informar el hecho a carabineros? A, si, ¿debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días? No, el pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no C, si, ¿debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad y D, no, los accidentes en que solo se resulta lesionado leve no se informan a la policía C, dice Ignacio, Fran, Debbie Sandra, Laura, Evelyn Solange María, Paula, Luis dicen que es la letra C que sí se debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad pregunta número 3 una alcoholemia entre 05 a 08 el riego es tantas veces más que si no hubiese bebido A, tres veces B, dos y C, cinco Fran, dice C Laura, Sandra, Evelyn Paula, María, Susana, Ingrid Andrés, Sandra, Paula, Luis Solange dicen que es cinco veces más que si no hubiese bebido el alcoholemia entre 05 a 08 el riego es cinco veces más que si no hubiese bebido nada cuatro usted como conductor debe saber que a medida que aumenta la velocidad A se disminuye la distancia de reacción B se reduce la distancia de reacción y C se reduce el campo visual del conductor C, dice Andrés Paula, Nicole María, Sandra, Fran, Solange Luz es la letra C que a medida que aumentamos la velocidad se reduce el campo visual del conductor 5 indique la afirmación correcta con respecto a la conducción con alcohol A una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol B la capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectados con dos solo con dos tragos de licor fuerte y C la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo María, Luis, Luz Paula, Susana, Ingrid Solange, Sandra, Evelyn Rodrigo dicen que es la letra C Ignacio también la capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo 6 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? A disminución de tiempo de reacción B mejora la capacidad de concentración y C sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol C dice Debbie Andrés Luz Paula Marc Solange Susana todos dicen C Rodrigo que sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol 7 ¿qué podría hacer un conductor que se desvíe de la calzada? ¿qué podría hacer que un conductor se desvíe de la calzada? A todas las mencionadas una distracción el cansancio una velocidad muy alta A dice María Sandra Debbie Nicole Fran Luz Evelyn Solange Laura dicen que es la letra Solange dice que es la C Laura dice que es la A Rodrigo la mayoría dice que es la A todas las mencionadas que podría hacer que un conductor se desvíe de la calzada una distracción el cansancio una velocidad muy alta o todas las mencionadas como dice la A la A dice la mayoría la dejamos entonces 8 los conductores expertos tienen una reacción mucho más rápida el grupo de edad más rápido corresponde a a quienes tienen entre 25 y 50 a quienes tienen entre 45 y 50 o quienes tienen entre 35 y 50 años C dice Alexis María Susana Evelyn Luz Solange Nicole Fran Sandra Rodrigo a quienes tienen entre 35 y 50 años pregunta 9 frente a problemas en la vía u otros conductores uno debe A autocontrolar las reacciones B reprimir todo sentimiento y C reaccionar para agotar la ira ¿Cuál sería acá la respuesta correcta? frente a problemas en las vías con otros conductores A dice Andrés Sandra Ignacio Luz Susana Rodrigo María Debbie Nicole Fran Solange Evelyn dicen que es la letra A autocontrolar las reacciones 10 ¿Qué enfermedades pueden afectar la conducción? A enfermedades neurológicas y trastornos mentales B enfermedades respiratorias C todas las mencionadas y D enfermedades cardíacas C dice acá la mayoría Evelyn Mark Frank Debbie Solange Andrés Susana Luz C todas las mencionadas Sandra ya vamos a finalizar entonces con la letra C corregimos y son todas las respuestas correctas son todas las respuestas correctas así que súper bien con esto estaríamos terminando la clase de hoy por ejemplo si se quedaron con gusto a poco del examen muy cortito por la hora pueden realizar un examen directamente un examen completo de este tema completo de 35 preguntas que van a tener 35 o sea 45 minutos para resolverlas se van acá al individuo en el tránsito que es el tema que vimos hoy seleccionan practicar test y ahí desaparece cómo lo quieren practicar modo aprendizaje cosa de ir resolviendo al tiro o modo examen como lo hicimos recién ¿ya? y ahí ustedes pueden tener preguntas directamente de este tema de el capítulo de el individuo en el tránsito ¿ya? así que como les digo los dejo invitados para que realicen un examen completo de lo que vimos el día de hoy así pueden ver que quizás les faltó ver que no les quedó tan claro lo pueden volver a leer si por ejemplo hay un tema que no una pregunta que quizás no no saben vuelven acá al tema y lo buscan donde está ya por ejemplo respecto a la ley EMI la ley tolerancia cero que son como lo más lo más complicado recuerden que todo lo que lo que tenga que ver con alcohol y drogas es una son preguntas de doble puntaje el día del examen ya todo lo que es alcohol y drogas velocidad y sistemas de retención infantil son preguntas de doble puntaje en el examen municipal ¿ya? así que con eso estaríamos terminando espero que todos tengan una muy buena tarde nos vemos el día de mañana en la siguiente clase ya que tengan todos muy buena tarde sigan estudiando ¿ya? muchas gracias hasta pronto nos vemos chau